Aquí ya van a sacar el muerto, van los dos muchachos a rescatarlo. Ya, con el cielo, ya presionate las manos y lo va a ir adelante. Ahí está la cantidad que hay que hacer. Un salón no te pueda hacer nada más. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Hasta la cobre de la tierra! ¡Aís, esperemos, que no les hay que ocupar! ¡Y ah, déjame! ¡Oye, doy la vida! ¡Tengan lainería, no hay una! ¡Un rango de las torturas preparadas! No, la que está suelta, papi, la que está suelta. Te deja la pita de acá. Yo le he visto a la suelta.